Tenemos entrevistas en esta mañana, son las 7 de la mañana, 22 minutos y por supuesto nosotros queremos hacer referencia a temas importantes para la salud de nuestro país, porque de manera histórica nuestro país ya está produciendo antídoto para la picadura de Alacrán. De ese tema vamos a hablar y quiero darle la bienvenida en esta mañana a doña Evelyn Fortun, que es la directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, del INLASA, que está con nosotros. Doctora, un gusto tenerla en Aviala, bienvenida Milton Guzmán, la saluda desde Estudios. Gracias Milton, un saludo para todos ustedes y a través de la señal de Aviala llegar a toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias directora, arranquemos de inmediato, este es un hecho importante para la salud de nuestro territorio, primera vez que logramos ya producir de manera soberana nuestro antídoto para este tema. Es así, ya en anteriores horas hemos presentado nuestro producto final del suero antiescorpiónico, esto hecho por manos bolivianas, se han cumplido ya todos los requisitos, las pruebas de calidad, las pruebas de seguridad para poderlos disponer en la población boliviana. Y va complementando ya un grupo de antídotos que genera el INLASA desde el año 2000. Sin embargo, en esta última etapa habíamos comprometido 40 días para poder entregar el producto final. Y bueno, lo hemos cumplido a través del Ministerio de Salud y Deportes, presentando ya nuestro suero antiescorpiónico, que va a estar disponible para la población que así lo necesite cuando tenga este tipo de accidentes. Directora, si bien hemos presentado ya esto, esto también es producto de un trabajo de mucho tiempo que han ido realizando desde el INLASA. ¿Cómo ha sido, por favor, todo este proceso? Porque existen, por supuesto, diferentes picaduras de alacrán en el país y que se van dando. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso, por favor, directora? Bueno, es importante hacer notar todo el procedimiento que hemos tenido nosotros para poder llegar a este punto final de presentación. Se han hecho intervenciones distintas para poder capturar en primera instancia especímenes circulantes en nuestro país. Esa es nuestra gran ventaja. Este antídoto está diseñado de manera de que pueda ser efectivo contra las especies que circulan en nuestro país. Este trabajo no solamente tarda y es muy delicado, sino porque también la cantidad de veneno que tienen estos animalitos es muy pequeña. Es así que teníamos que concentrar el primer volumen y sí, ya en 2019 se tenía listo, sin embargo, lamentablemente se ha perdido este concentrado. No se lo ha cuidado bien. De nuevo hemos podido empezar este trabajo nuevamente el 2021. Y es a esta fecha que podemos ya contar con este antisuero que va a ir a salvar muchas vidas, que va a permitir también el acceso libre y gratuito a las personas que tengan este tipo de eventos. Y lo más importante es que ya está disponible para que se pueda utilizar. Directora, un favor. Y en la presentación que se ha realizado del antídoto, veíamos que hay diferentes presentaciones. Por favor, ¿cuáles son estas? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuántas son? Bueno, nosotros tenemos este, nuestro suero antiescorpiónico, que está presente ya en la cajita con la franja roja. Son lineamientos que debemos seguir a partir de la producción de este tipo de antisueros. Sí son varios productos, en efecto lo son, pero van siendo dirigidos a diferente tipo de mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos. Lo que estamos viendo es el suero antiescorpiónico. Sin embargo, ya producimos nosotros el antídoto contra la mordedura de serpientes, el antídoto contra la picadura de la araña viuda negra, que también ha generado preocupación en anteriores gestiones. Tenemos el suero antirrábico para la mordedura de perros que sufran algunas personas y no tengamos el antecedente si este perrito ha sido vacunado o no. Todos estos productos son gratuitos porque pertenecen a la lista nacional de medicamentos esenciales. Por eso no los van a poder encontrar en ninguna farmacia, sino en los centros de salud, porque es con los sedes departamentales que coordinamos la entrega para que sea distribuida en los municipios de Bolivia. Usted nos decía, es un trabajo intenso y son varios los productos que se tienen, varios antídotos que se han ido generando en nuestro país. Y a Consejo Boliviano, directora, me daba a conocer algunos. ¿Desde cuándo se está trabajando y cuál es también el trabajo que se va a desarrollar de ahora en adelante? ¿Hay todavía antídotos por realizar en nuestro país? Bueno, nuestro trabajo ya data de hace más de 20 años. Como te decía, tenemos diferentes producciones y se diferencian por colores para que también en la parte médica se vayan guiando de manera rápida cuáles son los que hay que utilizar. Mientras nosotros nos mantenemos en constante monitoreo de lo que se suscita en nuestro país respecto a eventos o accidentes que se generen por animales ponzoñosos. Aseguramos durante cada gestión un o dos o tres lotes dependiendo la gran cantidad de afluencia que se necesita en cuanto a requerimiento. Entonces, tenemos la capacidad como Inlaza de Bolivia a hacer la producción de todos estos antídotos en una cantidad importante, de acuerdo a las referencias o notificaciones, para que puedan estar disponibles en todo el país. Principalmente en la zona del trópico y los valles es donde entregamos, por ejemplo, los antiofíricos, que son muy importantes, especialmente para las personas que trabajan en agricultura o en algún tipo de trabajo directo con la naturaleza. Entendemos que este antídoto ya puede ser utilizado de manera ininterrumpida y de esta manera podemos salvar muchas vidas, más que todo con productos nacionales que cumplen toda la garantía de calidad y no tienen nada que envidiar a productos similares a nivel internacional. Directora, en caso de una persona ser picada por alacrán, víbora o uno de estos animales ponzoñosos, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? ¿Dónde recurrir para poder tener estos antídotos? Bueno, lo más importante, Milton, es que una persona, si tiene el evento de este accidente, pueda recurrir lo más antes posible a un centro de salud. Debe recibir el monitoreo médico para evaluar en qué condiciones está, verificar sus condiciones de salud, si tiene alguna enfermedad de base y en qué tiempo ha sido ocurrido el accidente. Una vez que se tienen estos datos ya se va evaluando la posibilidad de utilizar el antídoto. Recordemos que algunas personas lo pueden subsanar sin necesitarlo, pero en el caso de que haya complicaciones respecto a la característica del accidente que se haya ocasionado, pues el suero antiescorpiónico ya está disponible para que se pueda utilizar en los municipios. Como te digo, es una responsabilidad ya de los sedes departamentales reportar todas las notificaciones de estos eventos, de estos accidentes, y de esta manera ya vamos a poder distribuir los sueros antiescorpiónicos para que estén presentes al alcance de la población boliviana. En caso de darse una picadura, ¿hay que tratar de identificar el tipo de escorpión para el tratamiento, directora, para ver cuál es el mejor tratamiento a realizarse? Y sería ideal, sería ideal Milton, pero también por la contingencia, por cómo se suscitan este tipo de eventos, hay confusión, en algún momento hay miedo y puede dejarse escapar el animalito. Si se puede captar, pues excelente, nos lo pueden remitir al enlace y nosotros lo vamos a caracterizar para verificar su especie. Sin embargo, también le ayudaría a nuestro médico para ver la característica, el tamaño, la cantidad de daño que ha podido ocasionar en esta persona, por eso es muy importante que el acompañamiento médico esté presente para poder utilizar este antídoto. De todas maneras, habíamos calculado, de acuerdo a nuestros estudios, que con un solo vial es suficiente para favorecer la recuperación de la persona. Sin embargo, como todas las personas somos distintas en cuanto a respuesta inmunológica después de recibir este tipo de veneno, pues tenemos la presentación de seis viales para que nuestro médico vaya haciendo el cálculo dependiendo la gravedad de este tipo de accidente. ¿Cuántos tipos de escorpiones tenemos registrados en Bolivia, directora? Y de acuerdo a referencias de la Sociedad de Entomólogos, se tenían más de 30 especies circulando en nuestro país. Sin embargo, vamos coordinando también estudios con ellos. En el INLASA también tenemos biólogos especialistas en la caracterización de estos animales que nos permiten también darle nombre y apellido. Entonces, pensábamos antes que estos solamente estaban en la región tropical, en la región de los valles, en Santa Cruz, en Cochabamba. Sin embargo, por efectos del cambio climático, también estos animalitos han podido adaptarse a departamentos como La Paz. En ese ámbito, por eso la recomendación es muy importante para toda la población, mantener los espacios limpios, sacudir la ropa muy bien antes de colocársela, antes de lavarla, antes de colocarla en los roperos, y los zapatos de la misma manera hay que sacudirlos, puesto que en la punta es la posibilidad donde se los puede encontrar escondidos. Recordemos que el alacrán no te pica porque sí, sino porque se siente amenazado y lo utiliza como mecanismo de defensa. Directora, usted lo decía, un trabajo de hace muchos años, científicos que vienen desarrollando, por supuesto, el mismo y creando estos antídotos. ¿Se ha pensado ya en la posibilidad de exportar estos antídotos? ¿Estamos en las condiciones? ¿Es parte de la planificación que se tiene? Bueno, comentarte que la misión de tener estos antídotos en primera instancia es cubrir la demanda interna, es decir, priorizar la salud de los bolivianos y bolivianas que requieran este tipo de productos. Sin embargo, tenemos la capacidad técnica que permitiría una posible exportación. Va a ser seguramente momento de análisis con nuestras autoridades en el Ministerio de Salud para poder ver si hay algún requerimiento. Sin embargo, como te decía, la prioridad es atender la necesidad de los bolivianos y bolivianas, puesto que también es importante recalcar que nuestro producto cumple todas las garantías de lo que implica las buenas prácticas de manufactura. La calidad y la seguridad de nuestro producto está ya demostrada después de la presentación de este suelo, que se une a otros que estamos preparando ya desde hace más de 20 años. Entonces, estaríamos a la espera de que hubiera algún requerimiento para poder realizar este trabajo. Doctora, si bien ya lo ha mencionado, es bueno reiterarlo, estos antídotos son gratuitos. La gente tiene que entender que esto no tiene que tener ningún costo si es que usted va a llegar a un centro de salud y le van a dosificar el mismo, ¿verdad? Es así, Milton. Todos los productos tienen carácter de gratuidad. Es un esfuerzo de nuestro gobierno nacional que permite que estos productos que pueden llegar a tener un costo muy elevado a nivel internacional estén disponibles para nuestra población y más que todo sean accesibles para todos los que lo necesitan. En ese ámbito, como te decía, no es solo el antiescorpiónico, el antiofírico, el antilatrodectus y el antirrábico son productos gratuitos que están disponibles para la población con toda la garantía de calidad para Bolivia. Como referencia, no más, aproximadamente, ¿cuánto cuesta en el extranjero uno de estos productos, directora? Y estamos hablando en un costo de 30 a 45 dólares aproximadamente. De todas maneras, es política nacional también de otros países entregarlo con gratuidad dentro de su país. Es así que también en algún momento hemos recibido donaciones de países amigos a quienes les agradecemos mucho esta posibilidad. Brasil y Argentina nos han colaborado en esta etapa. Sin embargo, siempre se prioriza la demanda interna y la intención también es poder evitar cualquier tipo de gasto que puedan tener las personas después de este accidente y favorecer su recuperación de manera óptima y rápida con productos bolivianos. Directora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Solamente para el cierre, por favor, una vez más, el procedimiento en caso de que una persona sea picada o tenga la necesidad de adquirir estos antídotos. Claro que sí, las etapas de lluvia son las que siempre favorecen la migración de estos animalitos a lugares secos, frescos y oscuros. De esta manera les recomendamos a la población que pueda limpiar y mantener limpios siempre sus ambientes en el domicilio. Realizar el sacudimiento de la ropa después de lavar, antes de doblar y antes de colocársela. También es importante sacudir sábanas porque son esos espacios que buscan estos animalitos para protegerse. Así como también sacudir los zapatos es importante. evitar cualquier tipo de accidente y si se ocurriera este accidente, pues tenemos ya el suelo antiescorpiónico que va a estar disponible en los centros de salud. Acudamos rápidamente a estos centros, recibamos esa evaluación médica y de una vez nos vamos a recuperar favorablemente porque de esta manera estamos saliendo adelante. Muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias a usted, director. Información que por supuesto nosotros queríamos compartir también con la población y estas buenas noticias que tenemos ya en nuestro territorio a partir de la producción de estos antídotos. Muy amable, director, hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Ha estado con nosotros Eveline Fortune, directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, del Inlaza, que está produciendo ya antídotos para la picadura del escorpión, de víbora, de araña e incluso para el tema de la rabia.